En vivo Probando Aquí estamos Hoy Con los Aficionados De Smash Ultimate Tenemos una serie de 3 2 Con X-Rod Y Zero Cero Estamos ready Vamos a comenzar la serie de 3 2 Y nos fuimos gente Vamos allá Tenemos a X-Rods Versus Zero Yeah Vamos allá X-Rod Con Ness Y Zero Con Pichu Vamos a ver Que nos trae esta batalla De 3 2 Comencemos Buen ataque Pique Fire Consigue el Grab Consigue el Down B Batazo Esquivado Smash Attack Hay que tener cuidado Con eso Smash Attack De Ness Porque Ese batecito Está incómodo Ahí tenemos Una Para X-Rods Jugadores Floaty Como Ness Es bien difícil Controlarlo Yo en lo personal No puedo controlar Jugadores Floaty Son mil respetos Para la gente Que juega con jugadores Floaty De verdad Lo consigue Pichu Llevando a la delantera X-Rods Muy buen recovery De Zero Uy Casi Y lo consiguió Casi Casi Dominó Cero En el edge Con 159% Está a ley De un soplo Para perder El stock Vamos a ver Si logra No lo logro Una buena técnica Sería Pelearle de lejos Hacerle damage Y No lo consiguió Ahí Pero Consigue El downbeat Oh No Bonito Para X-Rods 1-0 Bueno Este es el decisivo Esperemos Que Se ponga interesante La cosa Con un 1-1 Vamos a ver Que tiene que ofrecer Cero Bien Combo De cero El pichu es bien Rápido Pero Lo que no me gusta Es que se quita Se hace daño El mismo Cada vez que tira Ataques eléctricos Perdió Perdió Su primer Stock Cero Llevando La delantera X-Rod Un Bonito Downbeat De cero Que Comeback Ahí tenemos X-Rod Tivageando Muy bonito Tenemos Tenemos A X-Rod Con 3-1 Oh Perdió Su tercero Esto se pone Interesante 126 A 0% Pichu Está A ley De un soplo Gente Tiene que Peñarle De lejos No puede Coger El Graf Y Hemos Terminado Esta Batalla Serie De 3-2 Dominada Por X-Rods Esto ha sido Todo Por El Día De Hoy Síguenme En mi YouTube Channel Como ABRAT Para más Vídeos De gaming Y Vídeos Como este Peace Peace Tua Tua B ABRAT ABRAT ABRAT